Hola chicos Hola chicos ¿Todo bien? Nos cantamos con Emi y Julián Cansaditos Ya por acostarse a dormir Cuéntenos que hicimos hoy en el día Durante todo el día Un resumen Hoy fuimos al parque Universal A los simuladores A los Simpsons Transformers ¿Monteña Rusa tuvimos? Si, la Rocket Muy buena ¿Que onda los simuladores? El de los Simpsons ¿Que le puede decir el simulador de los Simpsons? Estaba metido adentro de la ciudad ¿Le gusto? ¿Quieres mandame un saludito en especial? Para la novia, el novio La amiga, el amigo Un saludo a mis viejos A mi abuelo A mi abuelo Bueno listo, chau chicos